¿Sabías que el autismo está presente en uno de cada 44 niños? ¿Y que cada 11 minutos se diagnostica un nuevo caso? Es una condición humana que dura toda la vida, independientemente del grupo social, racial o étnico. Pese a ser tan frecuente, lamentablemente las barreras de inclusión siguen siendo enormes. Por eso, hoy es importantísimo que hablemos de autismo. Si conoces a más de una persona con autismo, seguramente te diste cuenta que son muy diferentes. Esto se debe a la noción de espectro. Llamamos espectro a esta gran variación que hay entre una persona y otra. Aunque el autismo afecta tres grandes áreas del desarrollo, que son la sociocomunicación, la conducta y el procesamiento sensorial, la manera en la que se van a expresar, como dije antes, varía de una persona a otra. Algunas de las señales de alarma que como familia nos hacen sospechar de que algo está pasando en el desarrollo de nuestros hijos, pueden ser que no imite la sonrisa cuando le sonríen, que tenga poco contacto visual, que no diga ninguna palabra o que haya perdido las que tenía, que no pueda señalar para indicar lo que quiere, que los ruidos muy fuertes o las luces muy brillantes le irriten, indica hiperactividad o pasividad extrema, no responde al llamado de su nombre o deja de hacerlo, dificultades en la interacción social, no comparte con otros el interés por los juguetes, por los objetos o por las actividades, tienen una falta de juego simbólico, es decir, que no utilizan los juguetes de la forma apropiada, sino como objetos. Los apila, los clasifica, se centra en sus partes, tiene un juego repetitivo. Además, se pueden presentar berrinches prolongados incontrolables, tienen dificultades para el cambio de rutinas y se presentan además movimientos estereotipados del cuerpo. Mi consejo es que si sentís que algo en el desarrollo de tu hijo no se está dando como crees que debería ser, que consulte con un pediatra y si seguís con dudas, consulte con un neurólogo o un psiquiatra infantil. La intervención temprana es fundamental, se comprobó que cuanto antes reciba el niño la estimulación necesaria, mejor va a ser su pronóstico y su calidad de vida. Que tengan una muy buena semana, los espero en la próxima.